Y en Noticias del Mundo ya se lo comentábamos que Leanne Conway, asesora del mandatario estadounidense de Donald Trump, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que acepte la ayuda de su país para frenar la violencia. Y es que en Estados Unidos continúan escuchándose voces en torno a la masacre cometida contra los integrantes de la familia LeBarón. Y por su parte, el senador republicano George Howley, integrante del Comité de Seguridad, consideró que el ataque contra la familia LeBarón prueba que México no hace lo suficiente contra el crimen organizado. Ante esto, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, respondió en una carta que el presidente López Obrador no busca una confrontación violenta con los cárteles. Aseguró a Howley que el gobierno mexicano rechaza categóricamente su malinterpretación y que espera discutir personalmente ese tema, además de cómo reducir la demanda en drogas en Estados Unidos. Y bueno, la respuesta no se hizo esperar y no le pareció al senador, quien a través de un Twitter escribió que la embajadora de México respondió con una carta asumiendo cero responsabilidad sin ofrecer cambios a las políticas fallidas de México.